Música Entré a la minería en primera instancia por buscar algo, por tener un título, ya que mi título es nivel medio, o sea, es del Liceo Técnico Profesional de Cabildo. Acá en la planta yo soy operadora de flotación. Música La Romy es la mujer más esforzada que yo conozco. Se lo merece, es súper esforzada, yo le pido cualquier cosa, ella siempre está ahí conmigo. Bueno, Romina es una de las mujeres esforzadas que tenemos acá, se destaca porque cumple sus labores. Tiene harto carácter, tiene mucha fuerza y tiene una familia que la apoya así pero al cien. Música 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 Acá en terreno mismo soy yo la única entremedia de tantos hombres ejecutando labores que son mayormente de hombres. Uno nunca sabe, a lo mejor iban a tener cierto rechazo porque una mujer entraba a invadir su espacio, pero fue todo lo contrario. Todos los días voy aprendiendo cosas nuevas y ellos también se motivan por enseñarme y el día a día nosotros tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Sinceramente no me hallo haciendo otra cosa. Mi abuela paterna, mi mami Lucy, ella siempre me decía, no, si la Romilita va a ser profesora, enfermera, secretaria. Siempre sigo de escritorio, de oficina y yo no sirvo para trabajar entre cuatro paredes que se haga rutina. Música 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 Fue porque pedí permiso para poder llegar al acto y le llegué de sorpresa. Él estaba sorprendido porque llegó su mamá, él esperaba que fuera su abuelita. Música Siento que con este reconocimiento estoy representando a la mujer minera, a las desafiantes que de algún otro modo llegamos a invadir este rubro que era de hombres. Por así decirlo, a eliminar esas supersticiones de que, no sé, si una mujer ingresa a la mina, no, la mina se pone celosa y derrumbe. Cosas que son mentiras, eran solamente supersticiones antiguas y la mujer como es intrusa, se metió en la minería. No hay desafío, yo no tengo limitaciones, me la puedo, trato. Y si no puedo, me caigo, lo vuelvo a intentar. Música 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 Música